Se joden si entro al juego, pero puta es lo que hay Estoy forjando mi futuro como en la serie de Empire Cuántos pais, de lo que no sé si os matan Cuántos penites de colegas cuando sigo en vacas placas Rasparas tu escote, no hay quien me derrote Puro a tu banda de mierda, siempre voy al choque Ven todas las ruinas desde la puta ventana Raperos que presumen y luego no tienen nada Sigo mi camino primo, no sigo programas La meta no es el fin, sos pues todo lo que ganas Ahora se ve todo más caro que desde la cuna Veo todo más claro bajo la luz de la luna Mi madre me ha dado modales que ha quitado la calle Sacando astillas del ayer, con palos sigo el baile Pienso como un flyer cuando escribo de la hiera Y traubes en la calle para llegar a fin de mes Yo, salgo de las sombras, siempre en hora muerta Miro mi desánimo y sonrío y acierto Voy camino al gueto, por tratos en secreto Sonrío y acierto y doy de pena al pacto Apártense ya todos, estoy quemando barrios Con el tiro hacia arriba, haciendo escaer bajo Mira el desfalpajo, el ímpetu y trabajo Mira a todos mis hombres, apunta sin engaños No compito y socios, encima faltan fajos Lo público cercano y lo demás son todo engaños No me fío de nadie, ya está todo claro De los barrios más bajos, primo siempre dando a salto No sé, con el Hermes aquí mordiéndome el puto brazo La puta calle, eh, mira como muerto el chucho Junter La puta calle, eh, mira como muerto el chucho La puta calle, eh, mira como muerto el chucho La puta calle, eh, mira como muerto el chucho